Y invitamos al señor Oriol Cubanec de Fae Paldrup de España, que no va a dar una desatación. Antes que nada me pongo aquí para que me vean, porque si me pongo abajo no me vean aquí. Agradecer a Oscar la invitación para que podamos estar aquí y sobre todo felicitarle por este nuevo paso en la instalación de esta planta. Y ahora felicitar a esa niña por el apoyo que ha tenido Oscar y sobre todo a lo que es el equipo humano de Colombo. Paldrup, nosotros, ¿quiénes somos? Pues nosotros somos una empresa que para definirnos así muy rápido somos el líder europeo en la fabricación de prensas de balas. Nosotros llevamos ya en el mercado pues un acumulado de unos 150 años de historia. Empezamos en Europa con lo que es el sector textil, una zona muy fuerte tanto en Alemania como en España. Y poco a poco a medida que el sector textil fue desapareciendo de Europa pues tuvimos que ir innovando y nos metimos en el sector de lo que es el reciclaje tanto de papel, cartón, plásticos, PET como en el mundo de la basura. Actualmente tenemos cuatro sedes, tenemos PAL en Alemania, DAICOM en Inglaterra, CONDEC en Francia y FAES en España. Ya con un historial de más de 30.000 equipos vendidos por todo el mundo, Asia, Australia, Nueva Zelanda, por toda Europa, Estados Unidos, en general todo el continente americano. Y eso nos ha llevado a lo que actualmente ya les he dicho que nos podemos considerar y de hecho el mercado nos considera como el líder europeo en prensas para compactación de residuos. ¿Cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía está muy enfocada a lo que es la aplicación de alta tecnología para obtener unos beneficios y ese beneficio, si no es no, es un ahorro. Intentamos implementando esa tecnología que nuestros clientes obtengan unos ahorros en la explotación de los equipos. Ahí tenemos, en el tema de fiabilidad, tenemos lo que son fiabilidad, es decir, muchas veces pensamos que un equipo es bueno según el coste. No, no solamente eso, sino que un buen equipo con una alta durabilidad y con unas prestaciones más que contrastadas y buenas nos dan esa calidad. También en cuestiones de bajos costes operativos, aquí podemos hacer máquinas muy grandes, muy pequeñas, pero si al final el coste de esa explotación, el coste de ese mantenimiento, el coste de ese funcionamiento del equipo es muy alto, no es interesante para el cliente. Ofrecemos últimas opciones en las cuales intentamos que cada cliente pueda tener su prensa, su equipo, es decir, hacerse lo suyo y ver que ese es el equipo que le conviene. Y sobre todo, y eso es, parece de una forma, es un sino cuano en nuestro grupo, que es un eficiente servicio postventa. No nos sirve de nada poner la mayor tecnología, la mejor, si después no hay un equipo detrás en el cual tenga un servicio postventa. Este servicio postventa, pues ya no solamente es a nivel presencial aquí en Argentina a través de Conogo, sino que una red, un hotline, podemos decir, que viene de Europa y a través de unos equipos con modems en el cual a nivel remoto nosotros podemos estar evaluando desde Europa los equipos. Para Argentina, pues proponemos, pues proponemos lo que es un mejor tratamiento de la basura. La basura la tenemos, la basura se está disponiendo bien o mal, pero se dispone de alguna manera. ¿Pero qué proponemos? Pues un mejor tratamiento de esa basura, pues con elementos que cambian lo que es la filosofía que hasta ahora ha estado impuesta en el sector. Actualmente teníamos una disposición de lo que es la basura en los vertederos y una posterior compactación. Nosotros proponemos todo lo contrario. Proponemos primero compactar y después disponer. Proponemos pasar de un transporte de esa basura que es en abierto sin compactar a ese transporte, pero ya con fardos de alta densidad, lo cual rebaja sustancialmente los costes operativos en el transporte. Y lo que es la dispersión de la basura, en el cual ya sea en el vertedero controlado o incontrolado, a lo que es una disposición en cubos de basura. Es decir, unidades pequeñas del todo. Eso nos lleva a unos beneficios económicos muy claros. Tenemos una baja densidad del vertedero, hablamos del vertedero convencional, y pasamos a un vertedero de alta densidad. Esencialmente el hecho de pasar del disponer, compactar, al compactar, disponer, es el hecho de que esa compactación, esa obtención de la densidad de la basura final, lo hagamos de una manera controlada, de una manera industrial. Con lo cual es mucho más fácil obtener ese beneficio. Proponemos pasar de unos altos costes, en lo que es cubrición de vertederos, a una disminución casi del 75%. ¿Por qué? Porque esencialmente el vertedero convencional, vas echando la basura, la vas compactando con el pata de cabra o con el catapí, o con la máquina, la compactadora, y más o menos tenemos que ir recubriendo para evitar volátiles, etc. Por lo cual nos encontramos que llega un momento que nosotros ¿qué estamos diciendo? ¿Tengo un vertedero para qué? ¿Para meter basura o para meter tierra? Porque estoy metiendo mucha tierra. Nosotros lo que hacemos a través de nuestra tecnología es bajar ese nivel. ¿Por qué? Porque yo podré poner tres, cuatro niveles de jardos y después para nivelar un poco, poner tierra. Con lo cual ese movimiento de tierra, no solamente de dónde lo consigo, lo que me cuesta esa tierra, sino transportar esa tierra en el vertedero, me baja enormemente. Y lo que es sobre todo también el alto coste en el tratamiento de insidiado que tienen los vertederos convencionales, en el cual toda el agua que cae por lluvia, más toda el agua que ya venía en el residuo, yo lo tendré que tratar con el insidiado. Nuestra tecnología lo que propone y lo que hace es una práctica eliminación del insidiado en el vertedero, en el relleno sanitario. ¿Por qué? Porque por un lado, al momento de compactar, yo ya la estoy exprimiendo, no la seco, no la estoy dejando seca porque mentiría. Estoy exprimiendo la basura y una vez exprimida y compactada, lo que hago es envolverla en plástico. Con lo cual, si ya me llueve, el agua de lluvia no pasará a través del fardo, sino que pasará entre fardos, nunca en contacto con la basura. Con lo cual, al final, el agua que voy a recoger dentro del vertedero es agua de lluvia, son percolados, no son insidiados. Con lo cual, me voy a bajar a la necesidad. Evidentemente, todo esto nos lleva a unos beneficios ambientales. Tenemos la típica foto que vemos cuando nos ponemos en Google, vertedero, relleno sanitario, etcétera, que vemos miles de pájaros dando vueltas. Tenemos ratas, tenemos perros, tenemos animales dentro. Pasamos a un vertedero absolutamente sin animales. ¿Por qué? Porque, primero, el animal no ve la basura, porque la tengo envuelta. Segundo, el animal no huele la basura, porque la tengo envuelta. Y tercero, al no ver todos esos elementos externos que hacen un polo de atracción para esos animales, ya ni se acercan, ni vienen. Muchos clientes nuestros, cuando nos vienen a ver, y cuando van a ver este tipo de vertederos, la primera foto con la que se llevan es realmente el que no parece un vertedero. Estoy enterrando unos jardos de colores, a veces negros, blancos, verdes, pero no veo la basura, no huele la basura, no tengo el líquido de la basura. Por lo cual, eso evita lo que es la atracción de los animales. Evidentemente, lo que es el entorno muy sucio y mal oriente del típico vertedero convencional, es muy normal, a dos, tres, cuatro kilómetros antes de llegar a un vertedero, yo ya empiezo a ver papeles, plásticos, veo todos los árboles llenos de desperdicio que, cuando hay un día ventoso como hoy, pues, el medio vertedero se va volando. Aquí lo tenemos completamente atado, compactado y aislado. Por lo cual, en el entorno de ese vertedero, cambiará radicalmente. Y lo que son, y esto aquí casi es un made in Argentina, estos incendios espontáneos que muchas veces, cuando he estado aquí con Oscar, veía por las noches cuando volvíamos de Córdoba y veíamos ciertos puntitos de color rojo y me comentaban, me dicen, no, estos son micro vertederos, o estos a cielo abierto, incontrolados, que por generación espontáneos muchas veces, pues, acaban llenando con lo que es el ambiente de humo. En el cual, nosotros, al cubrirlo, compactarlo y aislarlo, todos estos riesgos, tanto de humo, ya sea por carretera, que es un peligro, evidentemente, como lo que es contaminación medioambiental, todo eso lo evitamos. Y todo esto, ¿cómo lo conseguimos? Pues, sobre todo, esto lo conseguimos aplicando, perdón, alta tecnología al servicio del medioambiente. Acogemos nosotros, perdón, agarramos lo que es la mejor tecnología disponible en el mercado y la implementamos en nuestros equipos. Con tres niveles. Primero, lo que es las citas de alimentación. Nuestra prensa se tiene que alimentar y la alimentamos a través de unas citas, las cuales van vertiendo todo lo que es el producto dentro de la prensa para poderla compactar. Después, al final de esta cinta, nos encontramos con la prensa. La prensa HTR, que es de doble compactación, de doble filtro y con cabra encerrada. Y lo que es, a posteriori, la enfardadora. Es decir, una vez tengo el fardo confeccionado y atado, compactado, obteniendo la máxima densidad posible, lo que hago es envolverla. Un poco similar a lo que veníamos en los aeropuertos cuando ponemos la valija y nos la envuelven en el castro. La cuestión es esa. Evidentemente, siempre, como os comentaba al principio, lo que es un poco un sello de garantía de calidad, que es producto 100% elaborado en Alemania. Aunque la tecnología original nació en Barcelona, pero al momento de pertenecer al grupo, pues ya pasamos todo a nuestra planta más moderna, que era en Alemania. Aquí ahora veremos un ejemplo de instalación, que es la planta que está situada en Newark, el estado de New Jersey, al lado de Nueva York. Esta planta está recibiendo diarias unas 2.000 toneladas de basura proveniente de Nueva York. Este cliente, concretamente, tiene su vertedero a unos 1.200 kilómetros de la planta. Es decir, hace 5 años este cliente recolectaba esas 2.000 toneladas y con 6 remolques lo mandaba a su vertedero a 1.200 kilómetros. Hizo una inversión con Padrug y lo que obtuvo fue la posibilidad de reducir ese volumen, compactarlo al máximo, aislarlo del medio ambiente y poderlo transportar con tren a su vertedero. Por más inversión que haga esta persona, consiguió amortizar estos equipos en 14 meses. Y estamos hablando de millones de dólares. Solo por coste operativo de transporte. Es decir, que no solamente es un tema decir qué buen vertedero tengo, qué bien que está, sino que todo lo que son los inputs alrededor de lo que es la gestión de ese residuo, pues es lo que al final te acaba pagando la tecnología con la que estás sintiendo. Aquí vemos en esta maquinaria el proceso de atado del fardo, el cual se elabora mediante unos flejes de plástico. Estos flejes de plástico van termosondados y a través de nuestro, lo que le llamamos, túnel telescópico, que lo que hace es retroceder el túnel. Es decir, el fardo no se mueve. Es el túnel el que retrocede y a medida que va retrocediendo va atando el fardo. ¿Eso qué supone? Pues que nosotros podemos, al contrario de alguna competencia nuestra, podemos compactar y atar el fardo al mismo tiempo. Porque se elabora en dos zonas independientes de la prensa. Al revés, que es nuestra competencia, y además con un sistema mucho más económico, que es la utilización de flejes de plástico en medio alambre. Una vez que el fardo está confeccionado, atado altamente, con una densidad muy buena, lo que hacemos es, lo que es el enfardado, le llamamos un plastificado. Ya veis que el sistema es simple realmente, es lo mismo que la valija del aeropuerto. Lo que estamos haciendo es envolver el fardo para, uno, evitar que esa basura esté en contacto con el medio ambiente. Segundo, lo que son los líquidos que han quedado dentro del material, quedan dentro. Tercero, no hay contacto con el aire, no hay contacto con el agua. Toda la lluvia que caiga pasará entre fardos, no a través del fardo. Con lo cual, no voy a estar generando más visiviado del que podría llegar a tener. Vemos que es un sistema simple. Y esa persona lo que hizo, este cliente, fue elaborar este sistema guiado por su vertedero. Porque tienen un vertedero que es como todo Córdoba, o sea, tienen 200 años de vida ese vertedero. Ellos lo que querían era reducir el volumen, aumentar la densidad para bajar los costes de transporte. Una vez elaborado el fardo, pues lo único que se trata es de llevarlo a disposición, que en este caso concreto, tienen una vía de tren que entra dentro de su planta, llegan los vagones, que serían aquí detrás. Detrás de este muro habrían los vagones de tren y van disponiendo fardo a fardo. Con ventajas, puesto que este cliente alquila o paga por transporte de tren. Pero no es un ida y vuelta, sino que solo paga la ida. Porque la vuelta, dado que los fardos están aislados, el proveedor de transporte, es decir, la empresa ferrocarril, puede volver del estado de Kentucky, hacia Nueva York, hacia New Jersey, con otro material. Por lo cual, es una tecnología más que limpia. Aquí vemos ejemplos de vertederos, de rellenos sanitarios, en los cuales van disponiendo los fardos poco a poco, a veces en blanco, a veces en negro, pero siempre con la misma idea. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es el vertedero de Barcelona. Aquí teníamos el problema de siempre, en la zona de Barcelona, en la maconigua de Barcelona, no tenemos espacio para poner vertederos. Una zona muy cara. ¿Y qué solución encontramos? Pues llevarlo fuera, llevarlo lejos. Muy costoso, inviable. ¿Qué se buscó? Pues se buscaron una zona donde había dos empresas donde sacan arcilla para realizar su producto, por lo que son los tochos, los materiales de construcción, y se dieron cuenta que al cabo de los años tenían aquí un hueco enorme y que tampoco sabían qué hacer con él. La comunidad se puso en contacto con estos clientes y les dijo, ¿por qué no me cedéis este terreno durante X años? ¿Para qué? Para poner un vertedero. ¿Un vertedero en mitad de la zona industrial? Sí, porque será así. Es decir, aquí no estamos viendo líquido, no estamos viendo basura, no estamos viendo pájaros, ni perros, ni ningún tipo de animal. Evidentemente, la confección del vertedero es según normas, muchas veces las propias normas van muy por detrás de la tecnología, es decir, yo no lo puedo hablar, hoy por hoy no podemos decir, no, como yo voy a poner esta maquinaria, ya no pongo ni todo el tema del sellado, no pongo ni chimeneas, ni pongo ni nada, no, la normativa dice que si es un vertedero tiene que ir con esto, perfecto. Entonces, yo pongo una tecnología que voy más que sobrado. Aquí vemos, pues un ejemplo de cómo van llegando los camiones provenientes de una planta de compactación, camiones que, estos hacen un recorrido de unos 30, 40 kilómetros por autopista, por autopista en la zona de Barcelona, altamente transitada. Ustedes se imaginan por un momento llevar, pues estas 24, 26 toneladas por camión, sacando líquido y tirando objetos por la autopista. Es que al minuto nos lo cierran, al minuto nos dicen, esto no lo podéis transportar, por lo menos a través de estas carreteras. Gracias a esto, sí, puesto que la gente ve pasar eso y no sabe si son ladrillos, si es algodón o no, 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 no hay ningún impacto visual. Pues bien, una vez llegado al vertedero, lo que hacemos o lo que hace esta empresa es agarrar el fardo y colocarlo en posición. Con la salvedad o con la característica de que estos, por ejemplo, 1.500 kilos de basura, ya no se vuelve a marear a tocar. No se hace de tiro la basura y ahora la tiro para allá, la tiro para allá, la voy compactando y va mareando esa basura. Aquí, una vez la deposito en el suelo, ese fardo ya no lo vuelvo a tocar. Voy a poner otro al lado y voy a ir construyendo el vertedero y tres, cuatro capas y pongo lo que es la tierra de cubrición. Es que es así de simple. Es así de simple. Es decir, parte del éxito, parte de las ventajas que nos han ayudado a vender más de 80 instalaciones por todo el mundo, desde Nueva Zelanda, Australia, pasando por Estados Unidos y toda Europa, ya, también en Argentina, es la simplicidad del sistema. Es un tema simple y que funciona. No hay más. No estamos proponiendo mandar a la basura a la luna ni que echándole cuatro gotitas la basura desaparece. No. La basura la tenemos y hoy por hoy esta es una de las únicas. Vemos que, una vez construidas las primeras capas, vamos afilando y vemos que, con las cientos de toneladas que teníamos encima de los fardos, el fardo, gracias a esa altísima densidad con la que obtenemos esos fardos, se mantienen regulares, se mantienen con su forma cuadrada. Si tuviesen poca densidad, se adquiría el fardo y no es el caso. Ejemplo de cómo está situado. Aquí estamos viendo empresas de alta tecnología. Aquí al lado estamos viendo una de las universidades, la Universidad Autónoma de Villaterra, una de las universidades de Barcelona. Un poco más a la derecha, ahora lo veremos, esto de aquí. es el centro de aceleración de partículas de Barcelona. Es decir, estamos hablando de altísima tecnología a nivel mundial a 50 metros de un vertedero, de un relleno sanitario. ¿Qué más se puede demostrar? Y eso combinado en que las dos empresas que eran las propietarias de este terreno siguen trabajando. Sus trabajadores siguen preguntándose qué es lo que están enterrando. Puesto que, insisto, no hay esos olores, no hay esos pájaros, no hay esas pistas que te pueden llegar a decir, pues mira, esto es un vertedero porque es un infierno esto. Es así de así. Evidentemente, cada vertedero o cada cliente tendrá su manera de manejarlo, concretamente este ejemplo, este cliente tenía esta pala en otro emplazamiento y la utilizó, pero evidentemente esto se puede hacer con máquinas mucho más sencillas y mucho más económicas. Lo que le decíamos, la empresa lateral y frontal siguen trabajando, siguen teniendo su actividad como siempre, lo único que han obtenido un beneficio a lo que es el alquilar ese terreno a lo que es la matrimonía de Barcelona. Una vez esté ya hasta arriba, se va a sellar, se va a recuperar el gas como siempre como cualquier vertedero, pero con unas condiciones mucho más ventajosas tanto económico como medioambiental. lo que hemos venido diciendo, ¿cuál es nuestro objetivo? Pasar de este, de esta fracción abierta con poca densidad a lo que es un cubo alta densidad. estoy hablando de pasar de un desorden a un orden. Estamos hablando de un vertedero convencional, podríamos decir, a lo que es un vertedero ordenado. Esto no es un montaje, los vertederos son así, porque cuando cuando vas produciendo los partos los tienes que ir distribuyendo y al final te das cuenta que es así de simple. Y una vez tenga estos tres pisos en todo el primer nivel me encargaré de tirar la tierra para nivelar y para ir cubriendo. Pero claro, el coste es enormemente inferior. Otro ejemplo en uno de los de cerca de Barcelona. Así pues, a nivel de conclusión, nuestra tecnología lo que intenta es obtener unos beneficios tanto económicos como medioambientales para nuestro cliente. Lo que es reducción de esos costes operativos tanto en el transporte como hemos hablado, el ejemplo de Estados Unidos como en el vertedero, como en el ejemplo de Barcelona. Y a nivel medioambiental pues creo que estaba claro con el tema del relleno sanitario de los animales los poácidos no huelen, no lo ven, por lo cual no vienen a comer. Una disminución del entorno causado por el mal olor. Aquí ya no tendremos el mal olor. Y una gran disminución de lo que son esos impactos tan negativos que suelen tener estos 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 vertederos convencionales. Es decir, minimizar el impacto medioambiental. Evidentemente, todo esto que he dicho pueden no creerme. Mañana se lo vamos a mostrar y por eso les invito que mañana vengan a ver la planta de Calabuchita donde esta maquinaria está funcionando y verán que es tan simple como es lo que les he contado. Muchas gracias. Oriol Yuganet Pendamotía de Pardo de alta densidad residuos óleos urbanos de España. Muchas gracias. Oriol Pendamotía de Pardo